... Muy buenas noches. El Parlamento andaluza ha aprobado esta semana por unanimidad... ...la Ley Integral de Transexualidad, pionera en España... ...y que garantizará la igualdad de las personas transexuales. Se trata del primer texto autonómico que regula el derecho a la autodeterminación de género... ...el derecho a cambiar de sexo sin necesidad de pasar previamente... ...las pruebas psicofísicas que se exigen en otras comunidades. En la ley hay un capítulo íntegro dedicado a los menores de edad... ...que tendrán derecho a recibir la atención sanitaria... ...que les asegure un desarrollo equilibrado y saludable... ...especialmente en la pubertad. De las necesidades de esos niños, que no se reconocen en el sexo con el que nacieron... ...saben mucho las familias que hemos conocido para realizar el siguiente reportaje. Su testimonio es una prueba de las barreras sociales que todavía existen... ...y que han tenido que sortear para proteger y ayudar a sus hijos. Gabriela es una niña que desde que nació fue diferente... ...y es la más pequeña de tres hermanos... ...y cuando nacemos nos asignan un género... ...en su caso fue el masculino. Un día estábamos en la casa... ...y lo vi llorando... ...y se vino para mí y me dice... ...mami yo tengo que decirte algo... ...y le digo dime, dice... ...mami que yo tengo en mi cabeza que soy un niño... ...es que yo no soy una niña, yo soy un niño. No es una niña en un cuerpo equivocado, ¿sabes? Nosotros somos de los que pensamos que es la sociedad la que se equivoca... ...pero falta de información. Me llaman Tom, tengo 20 años... ...y soy un hombre transsexual. Para mí es genial que esos niños tan pequeños tengan ese valor de decir... ...yo soy una niña o yo soy un niño y yo quiero que me traten así... ...y yo los veo y digo... ...me veo, son mi viva imagen... ...y ojalá hubiese tenido yo esa fuerza que han tenido ellos. Comenzó hace dos años su tratamiento hormonal... ...es estudiante de tercero de magisterio... ...y desde su primer año en la universidad... ...Antón vive como un chico más... ...hasta llegar a esta normalidad... ...ha pasado por varias etapas. He tenido una educación muy liberal... ...fue bastante fácil pasar mi infancia... ...jugando con lo que me gustaba, con coches, con tal... ...vestirme como un niño sin importarme nada más. Cuando tuve necesidades de reivindicar que realmente era un niño... ...fue cuando ya entrando en la adolescencia... ...realmente al principio no me sentía perteneciente... ...de ninguno de los dos grupos... ...debería de estar de las niñas... ...pero yo quiero ser un niño... ...y entonces ahí se empezó a crear el conflicto... ...entonces empecé... ...más que a reivindicar lo que hice fue esconderme... ...entonces quería... ...ser más femenina... ...empecé a vestirme más de chica... ...a intentar comportarme como una chica... ...y ahí fue cuando lo pasé peor... ...con 17 años fue cuando ya dije... ...basta y hasta aquí hemos llegado... ...no pienso seguir viviendo una mentira. Cada vez son más visibles los casos de menores transexuales... ...que expresan desde muy pequeños el sexo que sienten. Antonio Jesús es... Terminó ¿Por qué no? Espera ¿Por qué no puedo ser una mujer? ¿Por qué no puedo vestirme como un niño y llamarme como un niño? Pero claro, el desconocimiento, la respuesta era, cuando seas grande ya tú lo decides. ¿Tienes miedo? ¿Tienes dudas? ¿Me estaré equivocando? ¿Lo estaré haciendo bien? Dice, ¿esto es algo pasajero? ¿Y si se le pasa? Pero después te das cuenta que no, que es algo que está en él, que es que es así. Y entonces intentas ayudarlo de la mejor manera que puedes. Nerea y Miguel decidieron buscar la ayuda de un psicólogo. A los menores hay que escucharles. La identidad sexual en una persona empieza a conformarse a partir de los dos años, entre los dos, tres años y a los cuatro, cinco años aproximadamente, cuando esa identidad se hace más estable, cuando ya nos identificamos como niños, como niñas, como hombres, como mujeres. Tengo nueve años y uno de los mejores días de mi vida fue cuando los profesores, los compañeros y las compañeras me llamaron Amy. ¿Cuándo sabemos que Amy es Amy? Había nacido un niño y yo veía que Amy se comportaba expresando, lo que hemos comentado muchas veces, que ella quería muñecas, quería vestir de rosa. Pero que eso para nosotros no era significativo, porque yo soy muy en contra de los estereotipos de que el niño azul, la niña rosa, entonces yo a eso no le daba importancia. Me llamaba más la atención que hablar en femenino. Y nosotros continuamente lo estuviéramos corrigiendo, ¿no? Mamá, estoy guapa. Dice, no, cariño, tú eres guapo. Pero cuando realmente soy consciente de que pasa algo y muy gordo, tenía tres años y medio, justo tres años y medio. Que fue el día que a la hermano se le cayó el cordón umbilical. Y empezó a llorar. Y a mí, ¿cuándo se me va a caer? ¿Cuándo se me va a caer? Y entonces nosotros ya le explicamos, digo, mira, cariño, una cosa es, porque se le ha caído al hermanito. Y otra cosa es lo que tú tienes, que la colita no se te va a caer. Y se quedó llorando y me dice, mamá, pero es que a las niñas se les cae. Y entonces fue cuando le dijimos lo peor que le pude decir, que fue, es que los niños tienen colitas y las niñas no tienen. Y aquella misma noche fue cuando se la intentó cortar. Ese día María José y Francisco decidieron enfrentar sus miedos y escuchar a su hija. Yo sabía que con un ganchillito que se pusiese, con una uñita que se pintase, era tan feliz. Pero claro, yo tenía mucho miedo al rechazo. Pero no que se rieran de ella, a mí no me importa, sino que ella se diera cuenta de que alguien se estaba riendo de ella que le pudiera hacer daño. El origen de los prejuicios, pues posiblemente sea la presión tan fuerte que ejerce la sociedad, la necesidad de ordenar a todas las personas en torno a una organización binaria y dual, es decir, dentro de hombre y mujer. Juan Gavilán es catedrático de filosofía, antropólogo y autor de varios libros sobre identidad sexual. Los tópicos que hay que desterrar es pensar que son una mente, una persona atrapada en un cuerpo equivocado, que es un error de la naturaleza. La naturaleza es lo que produce variación, diversidad, diversidad de personas. De esta manera nosotros podemos encontrar hombres con pene, mujeres con vagina, pero también podemos encontrar hombres con vagina y mujeres con pene. Me llamo Gabriela y me gusta ir al cole. Tiene ocho años y desde muy pequeña tuvo claro su género. Yo en primera instancia yo lo negaba, le regañaba, era un poco un tría floja, era una lucha constante con ella. Y el sufrimiento de verla porque yo ya opté por permitirle en casa disfrazarse y coger una falda mía y unos tacones y maquillarse. Pensé la posibilidad de que fuera gay, tampoco me preocupaba. Y ya poco a poco cuando ya empiezas a ver que te coge una rabieta porque no quiere salir a la calle disfrazado de niño, porque ella decía que era un disfraz, que no era ella, que me suplicaba, mamá, es que tú no ves que yo soy una niña, pero tú no lo veas. Respecto a la transsexualidad infantil no hay nada, no hay nada. Y ahora se está empezando a hablar de lo que es la transsexualidad infantil, pero queda mucho por hacer y por andar. Yo llevo un bagaje de estudios, de hablar con profesionales, de ir de un sitio a otro, de intentar formar y agrupar en una asociación para respaldarnos, para conseguir apoyo, Antonio Jesús, Amy, Gabriela... Pilar es presidenta en Andalucía de Crisalis, una asociación que agrupa ya a un centenar de familias de menores transsexuales de toda España. Se fueron uniendo familias y eso nos daba como una especie de tranquilidad de que sabíamos, dice, oye, que ya parece que no estamos tan solos, que la gente, la familia, los padres, madres, están uniéndose a este camino que estamos abriendo. Un camino que van construyendo con su experiencia y la de profesionales que les ayudan a romper con algunas creencias erróneas sobre la transexualidad. Si nos llevamos a un colectivo de niños trans a una isla, ninguno de ellos generaría ningún tipo de prejuicio con respecto a su cuerpo. Un transexual no tiene por qué tener discordancia con su cuerpo. Si se educara bien, si la sociedad fuera permisiva, si no se le creara trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Quique, el hermano mayor de Gabriela, tiene 14 años. Cuando Gabi se puso la falda, iba de rosa por la calle y el primer día que salía así a la calle en público, fue como no iba al lado de ella, iba un poquito más separado. Ahora ya es normal. Que ya lo ha asimilado, que ya veo que tengo una hermana, que no tengo un hermano, que es lo que tenía, que se ha convertido en mi hermana. En la escuela el paso fue camuflado, porque como no le permitieron ir a acorde con su identidad, ni ponerle su uniforme, ni nada, se optó, como un acuerdo de mis hijos y yo, que todos iban en chándal. Entonces, ella iba en chándal con su cola, su zapato, su tenis rosa. ¿Y por qué vas con chándal abajo en el uniforme? Porque no os dejan entrar a mi hermana como ella quiere. Y al día siguiente me encontré a toda la clase, me eché con chándal, y fue súper fuerte, porque, pues, que sepas que tienes a gente ahí que te apoya. Los niños están libres de prejuicios, somos los adultos los que empezamos a introducirles esa carga y ese peso. Es un problema social, social basado en el desconocimiento, en la desinformación y en los prejuicios, que todavía siguen existiendo actualmente. Había gente que no lo entendían, o por ejemplo, un grupo de padres también del colegio, estuve haciendo recogida de firma y no los culpo, simplemente que la ignorancia es muy atrevida y también puede hacer mucho daño, porque mis ojeras están tatuadas a base de mucho dolor y muchas noches sin dormir. Y al final opté por el cambio de colegio, por su salud mental y la mía. El caso de Amy fue muy diferente. El día que ella entra en el cole con su falda le hicieron un pasillo, le hicieron el pasillo a las niñas, era como que todo el mundo estaba deseando ya ese momento. El entorno siempre la asumió como una niña. Mira papá, lo que he sacado en cono hoy. Aquí he sacado un 9. Anda, ¿qué está? La estrella del colegio. Saca muy buenas notas, es muy amiga de sus amigas, tiene compañeros muy buenos. Ahora mismo es ella, así decirlo, ella. Cuando dejas a un niño o una niña que se desarrolle libremente, no va a tener ningún tipo de trauma después. No necesita psiquiatra, no necesita psicólogo, porque la transsexualidad no es una enfermedad, no es una patología. Pero todavía hay profesionales que siguen considerando la transsexualidad como una patología y eso evidentemente genera mucho rechazo y mucha incomprensión. El papel de los profesionales, en este caso, nosotros no podemos dictaminar cuando una persona es transsexual o no. Es la propia persona, de forma autónoma, quien determina cuál es su sexo. El psicólogo simplemente es mero acompañamiento y mero escucha. A mí nadie me tiene que decir lo que yo soy, yo sé que soy una mujer. Pues igual le pasa a ellos. Eso es algo que no puede certificar nadie. Andalucía es la primera región que, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, ha aprobado una ley donde la transsexualidad no se considera una enfermedad. El texto, que incluye un capítulo dedicado a los menores, va a garantizar la igualdad y los derechos, tanto en la sanidad como en la escuela. No queremos un trato especial, simplemente que sean tratados tal y como son. Niños y niñas, que pintan, que sienten, que saltan, que corren, que bailan, que lloran, que gritan. Bonita la tarta, que ilusión, ¿qué le va a hacer? Esta que es la Bione, ¿no? La Bione y Bécart, como él quería. Ay, ay, ay. Mira, mira, aquí está la chuchería. Pues yo como lo tenía asumido, porque yo sabía que era niña, le dije, pues mira, Nerea, no pasa nada. Si él quiere ser un niño, lo importante es que seas feliz. No que seas una niña y no seas feliz, porque la infancia no la van a vivir ni más que una vez. ¡Un diez años! Antonio Jesús acaba de cumplir ocho años. Hace seis meses que realizó lo que llaman el tránsito social, es decir, adoptar un nombre masculino y vestir y vivir acorde a su género. Antes con las niñas no se sentía a gusto y los niños, como eran unas niñas, pues no lo admitían. Ahora sí está integrado, ahora tiene muchos amigos, porque antes no se ubicaba. Yo estoy iniciando el proceso del cambio de nombre y yo quisiera también poder cambiar el género, porque eso es súper importante para ellos. El cambio de nombre en el registro civil es un trámite de competencia estatal lento y complejo. La ley andaluza les permitirá solicitar una tarjeta identificativa que no sustituya al DNI, pero acredita ante todas las administraciones autonómicas. A nivel interno, por ejemplo, en el colegio de mi hija es Gabriela, pero en el momento que hay un boletín de nota, algo oficial, en todos lados parece Gabriel. La última vez que fui al dentista me dijeron que enseñara el carnet de identidad. Dice, es que no traes la tarjeta de la niña. Digo, no, es que el niño es la niña y no se lo creía la enfermera. Entonces, cuando era pequeñita tenía que estar dando muchas explicaciones para que le dijeran, la trataran en femenino y ahora le pasa justo lo contrario. Nadie se cree que su nombre es masculino. Los menores no se someten a intervenciones quirúrgicas. El único tratamiento en la preadolescencia son los bloqueadores hormonales que frenan el desarrollo de la pubertad. Una de las cosas que me preocupa es que están poniendo muchos problemas para poner los bloqueadores y los bloqueadores es algo muy importante para los niños. Los bloqueadores es un tratamiento que le ponen para que no se desarrollen según el sexo con el que han nacido, no con el que se sienten. Y es un tratamiento reversible, que no tiene ninguna contraindicación y que es muy acertado porque evita que los niños en la edad más difícil, en la edad de la adolescencia, tengan un cuerpo que no esté acorde con lo que ellos sienten. Hay niñas que en gimnasia rítmica, por ejemplo, para frenar el crecimiento le ponen un bloqueador y no hace falta ningún informe psicológico y sin embargo a nuestros hijos le hacen un tercer grado, por así decirlo. Si los tratamos de forma opuesta a cómo se sienten, ahí es cuando realmente nos estamos encontrando con verdaderos problemas, verdaderos problemas a nivel de aceptación y estamos generando frustraciones, estamos generando mucho sufrimiento. Aquí nos podemos encontrar incluso niños y niñas que tienen conductas autodestructivas y el índice de suicidio en menores y en adolescentes transsexuales es muy alto. Antes le costaba mucho dormir, tenía muchas pesadillas, dormía fatal. Ahora duerme más, mucho más tranquilo. Tenía muy mal comportamiento, siempre estaba irritable, de mal humor, siempre con toleas, problemas. Ahora es un niño mucho más sociable, muy cariñoso, con su hermana, sobreprotector. Y la verdad es que ha cambiado bastante su comportamiento. Ahora está mucho más relajado, más tranquilo, se siente él. Mucha gente me dice, ¿y si te equivoca? ¿y si vuelve a ser Gaby? Y yo le digo, bueno, ¿y qué? Mientras que ha vivido, mi hija ha vivido feliz. La autoestima de ella es alta porque tanto el padre como yo hemos procurado de trabajar en que ella se quiera. ¿Vale? De que no tiene un cuerpo equivocado, que se afecte tal como es. De todas maneras, la mayoría de la gente piensa que el fin de todos los transsexuales pasa por una reaccionación de sexo, operarse, ¿no? Y no es eso, ¿no? Estos niños tienen un largo camino por delante. Un camino que, en parte, ya ha recorrido Antón. Sé que me encontré en mi vida con muchas personas que me van a mirar raro, que me van a criticar, pero estoy totalmente convencido de que va a cambiar. Y que se va a aceptar la transsexualidad como algo normal. Esos niños, realmente, lo que están haciendo es cambiar la sociedad. Porque ellos son el futuro. ¿Que queda camino por recorrer? Sí, pero se recorrerá. En Andalucía, la transsexualidad dejará de considerarse una enfermedad gracias a la ley aprobada esta semana por su Parlamento. Para la Asociación de Padres y Madres de Menores Transsexuales es muy importante que se hagan visibles los casos de niños y niñas en estas circunstancias. Nos vamos ahora a pasear por el Parque de María Luisa, uno de los espacios más emblemáticos de Sevilla. Es bien de interés cultural y ha cumplido 100 años. Donado a la ciudad por la duquesa de Montpansier, hermana de la reina Isabel, fue durante mucho tiempo el Gran Pulmón de Sevilla, un museo verde que está en la memoria de los sevillanos y de los miles de turistas que lo han visitado en todo este tiempo. Tiene un gran valor sentimental, histórico y botánico y también ha sido fuente de inspiración de poetas y músicos y escenario de películas. Expuesto permanentemente al vandalismo, ahora en su centenario, recordamos sus años de esplendor. Yo soy la infanta María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón dos Sicilias, duquesa de Montpansier. Pude ser reina cuando destronaron a mi hermana la reina Isabel, pero por azares del destino y una excesiva ambición por parte de mi marido, pues no pudo ser. Mi casa era el Palacio de Santelmo, que está justo allí detrás, a cuyos jardines pertenecía este gran parque. Que decidí donar a la ciudad de Serilla y que ella dio el honor de poner mi nombre. Sucedió en 1893 y los jardines de los duques de Montpansier fueron el embrión del Parque de María Luisa. Años después, en 1910, se decide que la exposición iberoamericana se ubicará en el parque y se encarga al jardinero y paisajista Nicolás Forestier la reforma del espacio verde y al arquitecto Aníbal González las construcciones arquitectónicas. El jardín se inaugura en 1914, pero seguirá transformándose. Ahora, el Parque de María Luisa cumple 100 años y es un espacio único e irrepetible. Durante mucho tiempo, yo creo que todos los sevillanos siempre hemos llamado al Parque de María Luisa exclusivamente el parque. No hacía falta ponerle ese adjetivo porque era el único parque que había, era el parque por antonomasia, el parque. Este fue el pater de los jardines de Sevilla, el pulmón de Sevilla. Pero claro, el pulmón de Sevilla cuando Sevilla tenía 148.000 habitantes. Claro, que era en el año 1893. Y este parque es un museo, quiera o no quiera. Y no se repite ya porque los elementos que han construido, tanto la cerámica como los trabajos detallados de artesanía y todo eso, casi han desaparecido. Ya no hay los artistas que había entonces. La cerámica es uno de los principales elementos que utilizó Forestier. El jardinero francés quiso hacer un parque ecléctico, con rajos de jardín racionalista y con elementos locales. La cerámica es un elemento que siempre ha tenido una honda tradición en Sevilla. De manera que cuando él llega, se le muestran fábricas de cerámica y inmediatamente las incorpora a su diseño. Es más, especifica, como van muy bien además con la jardinería hispano-musulmán y concretamente con la nazare, especifica que en los estanques, en las fuentes que se diseñan, y hay varios, se revistan las paredes con cerámica. Forestier cuando llega a Sevilla ha visitado antes Córdoba y Granada. Y ha quedado encantado de esos jardines. Él hablará incluso de una fórmula específicamente hispana, llevará los jardines bajo el clima del naranjo. Y va a tomar una enorme cantidad de referencias, sobre todo en la jardinería hispano-musulmán. Nos encontramos con dos elementos con los que pretende aludir a los jardines hispano-musulmán y en concreto a los jardines nazaríes. Uno de ellos es este que tenemos aquí a nuestra izquierda, que recuerda claramente al jardín de la acequia del generalismo. El otro se encuentra situado un poco más allá, en el jardín de los lotos, y es una reproducción del patio de la sultana. Y esto es la parte que se conoce como el estanque de los lotos. Ahora veremos que el estanque de los lotos solo tiene el nombre, porque de lotos no hay ni uno, cuando debía estar lleno de lotos. Nada, pues mira, aquí andamos con esta serie de amigos, por aquí, da toda una vuelta al parque. Me alegro verlo, eh. Aquí le tenéis que poner una depuradora, que es lo único que arregla esto. A más que es verdad, a más que es verdad. Claro, claro, pero Dios, os vais a volver locos aquí, quizás cuando haga sol tenéis otra vez las algas. Claro, es un problema que tienen los estanques. ¿Eso son algas? Esas son algas, algas, el sol, el agua, materia orgánica, algas, ya está. José Elías estudió en la Escuela de Jardinería de Barcelona, a donde acudieron desde el Ayuntamiento de Sevilla para buscar un jefe jardinero que se hiciera cargo del Parque de María Luisa. Lo hizo desde 1956 hasta 2004. Yo sé decir que en aquella época, con menos jardines Sevilla, tenía una plantilla de 360 hombres. Ahora está en 250. Cierto que ahora hay contratas, eh, y antes no las había, pero tampoco había la cantidad de jardines que había. En el parque, pues no sé Chalbero ahora, pues qué, por economía. Pues en el parque han desaparecido los pavos reales. Pero, hombre, pues esto es una cosa. Las macetas que decoraban los estanques han desaparecido. Y todas las cosas cuando vienes aquí te duelen. No hay peces de colores en los estanques. Si consideramos que el parque es un museo, vosotros habéis visto alguna sala de museo cuando vais a visitar que no hay un guarda en la sala, visitando que no toquen los cuadros en los cuadros. Pues aquí tenemos un museo donde no hay ni un guarda. Para mí el parque es el parque cultural urbano que debemos de conservar. Y la gestión debe estar encomendada a un instituto, a un patronato o algo. Un parque con historia, pero también con modernidad. Aquí, en el estanque de Los Lotos, se reunían en los años 60 a los jóvenes sevillanos pioneros de la música underground. De esas reuniones saldrían grupos como Smash, Triana o Alameda. Lo que hacíamos fue tocar las canciones que nos gustaban. Entonces lo que nos unía es la misma edad más o menos. Y un gusto por los vistes, los rollies stone, ese tipo de música que aquí no era lo suyo, no era lo normal. A veces llegaba yo con la guitarra, me ponía a tocar, llegaba otro, se sentaba al lado. A veces venía uno con una armónica y tocaba, otro con otra guitarra, con una flauta y nos lo pasábamos bien. Por eso el tema ese que hicimos, que es, yo quiero estar en Sevilla sentado en el parque, Glorieta de los Lotos, oliendo a flores. Sí, sí, queremos estar. Porque Sevilla en esa época era como la meca de todo el mundo en España, del rock, underground o música progresiva. En realidad siempre la gente de Sevilla hemos venido al parque, porque es muy bonito. Entonces era una cosa realmente muy natural, que después se le dio mucha importancia por los pelos, porque éramos gente de un tipo. ¿Comprendes? Pero si te fijas bien es una cosa tradicional. O sea que en realidad, aunque éramos la vanguardia en el sentido de la música musicalmente, en realidad éramos unos sevillanitos. Porque estábamos haciendo lo que hacíamos, habíamos hecho desde pequeños. Vamos, menos más que no fuimos al parque de Las Palomas. Porque entonces ya era, no veas. Yo recuerdo de esquina, donde estábamos precisamente en la Plaza de América, en la zona de Las Palomas, y que me trajo mi padre y me compró un cucurucho de, ¿cómo se llama? ¿De arvejones? De arvejones. ¿Y tú? Pues yo también tengo muchos recuerdos. Muy pequeñita, con el traje todavía blanquito, y mis piernas no llegan todavía al suelo, y ves el día muy luminoso, brillante, con mi madre, mi madrina, mis primos. Llevo 16 años vendiendo arvejones para Las Palomas, todos los días. Y antes estuvo mi madre y mi abuela también. Yo soy la tercera generación. Mi padre entró barriendo, después cobraba las sillas que había, que entonces las cobraba el ayuntamiento, pasó a hacer de los guardas que había, en fin, después acabó en la oficina, entró mi abuela, mi madre, tengo un hermano que trabaja también aquí en Parque y Jardines, entonces nosotros esto siempre le tenemos cariño, porque es una cosa que le hemos vivido siempre. El parque lo que más significa es recuerdos. Hay lloranzas, de los que no están, de las cosas vividas, recuerdos de los jardines, que son maravillosos, lo que es el paseo en carroza con los caballos, el sonido de los caballos cuando trotan o cuando van con ese paseo que te regalan. Yo no sé si otras personas que a lo mejor me oigan recordarán el ruido de los aspersores en verano. Para mí los veranos de la infancia son venir aquí, a lo mejor uno no iba a la playa y oí ese ruido tan característico que tienen los aspersores regando. Yo creo que si pensáramos en Sevilla sin Parque de María Luisa, Sevilla sería diferente, porque el parque está hecho de tal manera, está diseñado de tal manera, que ¿quién no se enamora del parque? ¿No crees tú, Jacinto? ¿Y qué enamorado nos ha dado el primer beso en el parque de María Luisa? También, también. Las anécdotas eran diarias. Tú sabes que antes aquí la moral era muy estricta y simplemente los guardas denunciaban los actos inmorales. Los actos inmorales era darse un beso aquí en el parque y eso ya era un acto inmoral. Romanticismo y literatura. Poetas y escritores como los hermanos Machado, Luis Cernuda, Luis Montoto, Juan Antonio Cabestani o los Álvarez Quintero, han cantado las bellezas del parque y tienen en él su lugar. Un parque que nace siendo literario prácticamente, porque es un parque romántico. Ha sido fuente constante de inspiración de muchos poetas por eso, por ese sentido romántico, por ese sentido de intimidad, por ese sentido entrañable con sus glorietas, con sus jardines, con sus monumentos. A raíz de 1931 se rehabilita esta glorieta en homenaje a los hermanos Manuel y Antonio Machado. Es una glorieta sencilla, de forma semicircular, pero tiene el encanto de esta fuente que tiene un surtidor de agua que nos recuerda esas obras teatrales de los Machado y aún se conservan estos anaqueles en los que se depositaban los libros de Manuel y Antonio Machado para que los lectores pudiesen gozarse con sus obras. Todas las glorietas tenían un libro de sus autores, la de los Quinteros, la de Rodríguez Marín, la de los Machado, la de Becker. Yo recuerdo de niño, en los años 50, estaba yo alumno interno en Sevilla y veníamos al parque, se conservaban, era un pivote con una especie de estantería donde estaban todas las rimas de Becker. Se podía leer, se podía uno sentar y después se devolvía. La glorieta de Becker, la primera que se hizo en el parque y probablemente la más famosa. El busto de Becker sobre el pedestal, debajo de los tres amores de Becker, el amor que pasa, el amor que se queda y el amor huidizo, el amor que se va. Pero la glorieta también es interesante desde un punto de vista botánico, pues el monumento rodea un árbol muy especial, un ciprés de los pantanos o taxodium. ocurrió que antes del 87 el taxodium se nos moría. El taxodium se venía abajo, no tenía plagas, había sequía, había sequía, pero aquí hay un nivel freático muy alto, con lo cual no podía ser de agua. Y se levantó todo el monumento y se comprobó que todo lo que tenía el árbol era asfixia por un estrangulamiento que tenía al tener cuatro raíles de tranvía como soporte y ya estaban estrangulando el propio árbol. Hay más de 80 especies de árboles en los jardines, además de una gran variedad de aves. Antes no había cisnes y ahora veo que hay cisnes y me parece que hay hasta uno negro, hay uno negro. Pero ha bajado mucho la cosa de los patos. Mandaron retirar todos los patos de los lagos y los estanques y todo eso y tuvimos que quitar los patos para la peste aviar. La isleta de los patos pertenece a los jardines originales de los Montpensier, igual que el Monte Gurugú. Y las partes más modernas corresponden a las diseñadas por el arquitecto Aníbal González, como la Plaza de España y los pabellones de la exposición del 29. Aníbal González, la mayor parte de su obra no está dentro del parque, sino que está en los límites exteriores, empezando por la Plaza de España, por la Plaza de América y por los edificios que construye también con pabellones fuera de la misma. El trocao terminó la exposición y a partir del año 30 vino ya problemas políticos, la guerra civil y claro, de todo era menos hablar de parque. Y me contaban los propios jardineros que estaban entonces sufriendo aquí el parque, que se les llevaban el bronce de las bocas de riego. Robos, asesinatos aquí, ahogamientos, suicidios. El parque tiene otra historia, además de la historia real, tiene otra historia que ha ocurrido. Sí teníamos los mirones, los mirones, esos que cortaban arbustos, vamos, se atrincheraban detrás de los arbustos para mirar a las parejas y todo esto. Y eso fue una temporada muy larga y había de todo, de todas las edades y de todo. Por el parque de Sevilla, qué maravilla, míreme usted, paseaba un foracero, ay que te quiero, que era frangre. En los años 50 y 60, el parque fue protagonista de numerosas coplas y películas que ensalzaban lo folclórico. Juanita Reina, hay una canción bellísima, hay Sevilla, Villa, Villa, que está ella con su hermana Tere y su hermana Loli, van las tres paseándose por la Plaza de América, por el parque de María Luisa, iban cantando. No solamente se rodaron películas folclóricas, sino también esa magnífica producción cinematográfica que fue Laurence d'Arabia, en la que yo trabajé de extra, precisamente, hice de árabe, con el gran Peter O'Toole, que se rodó toda en la Plaza de España y parte de los jardines de los alrededores. O si estaba preparada. Tu pueblo siempre ha aplaudido tu lado. Y también escena de la Guerra de las Galaxias. La República te necesita. Imágenes para la posteridad e imágenes actuales. Las familias siguen viniendo al parque de María Luisa. Es que es la primera vez que se rodea de tanto pipi, como ella dice, de tanto pío. Hemos ido del trabajo y hemos venido a dar un paseo para aprovechar el magnífico día que tenemos. Y además por presentar este parque a Paloma a nuestra hija mía, que es la primera vez que viene y disfruta de este encanto y del entorno que tenemos. Uy, 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 uy. Aquí yo creo que lo que se busca y lo que se puede encontrar es el sosiego del silencio cuando lo hay, la tranquilidad de la sombra, la posibilidad de sentarse en un banco viendo pasar los minutos. Pero no cabe duda que los tiempos han ido evolucionando y lo que la población demanda hoy quizá no está tan acorde con lo que el parque ofrece. Yo creo que es algo que Sevilla no ha resuelto todavía es intentar ofrecer a las generaciones más jóvenes la riqueza expresiva que hay aquí en vegetación y en arquitectura. Es cuestión de que el pueblo se tome conciencia de que lo que tenemos es que mantenerlo y que hay que dejárselo a nuestros nietos. Pues sí. A nuestros nietos. Que tenemos nosotros la suerte de haberlo, de conocerlo y vivido y disfrutado y que es... Y ellos... Vamos a ver lo que les dejamos. Cien años de historia de un parque emblemático con el que hoy terminamos el programa. Hasta el mes de diciembre hay organizadas distintas actividades para celebrar la efemérides. La semana que viene, metidos ya en el mes de julio, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.